En el Congreso del Estado se dio la primera lectura a la iniciativa de ley de fomento al uso de la bicicleta y protección al ciclista para el Estado de Michoacán. La iniciativa presentada por el diputado Marco Trejo Pureco tiene por objeto proteger a las personas que tienen la bicicleta como único medio de transporte y además es un medio de trabajo. Yo creo que no hay necesidad de hacer un consenso, todos estamos de acuerdo que una bicicleta no nada más sirve para ejercitarnos, pero es un medio de transporte para todas aquellas personas de bajos recursos que no tienen la suficiente economía para moverse en camión, en taxi o tener un vehículo propio. Necesitamos empezar a concientizar a la gente en el sentido que tenemos que hacer más fomento al uso de la bicicleta. Creo que todas las actitudes o aptitudes que abarca esta iniciativa de ley son muy positivas y muy blancas. El ejercicio no le hace daño a nadie y el que tengan en mente a todas esas personas que tienen una bicicleta para transportarse de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa, pues darles derechos, estar al pendiente de que no haya más accidentes, de que se tomen cuenta en algún paso a desnivel, en las vialidades, en banquetas, en lo que sea, un espacio razonable para que se construya un carril para la bicicleta. El diputado presidente de la Comisión de Turismo, Marco Trejo Pureco, por otro lado se refirió a la visita de la Secretaría de Turismo al Estado. Tenemos que celebrar que son varias las ocasiones que se presenta la Secretaría de Turismo Federal aquí en el Estado de Michoacán, que esto nos da un mensaje de que obviamente en el rubro o en el área turística no estamos solos, que están abiertos a nosotros a que peleemos más recursos. Asimismo señaló que seguirán en la búsqueda de recursos para el ejercicio fiscal 2014, para que la sector en Michoacán cuente con 100 millones de pesos extraordinarios. Cuando tú hablas de turismo, la gente entiende que el turismo es nada más que estamos trabajando para atraer gente de fuera al Estado de Michoacán. Turismo abarca muchísimas cosas. Es por eso que se necesita, en el año que entra, pues ver la manera de fusionar turismo y cultura. Que no haya una Secretaría de Cultura y una Secretaría de Turismo, sino que estén unidas y que sea la Secretaría de Turismo y Cultura. El diputado presidente de la Comisión de Turismo consideró que se requieren más recursos para ejercer en el 2014, ya que este año la Secretaría de Turismo solamente tuvo 190 millones, en comparación con el 2012, en donde alcanzó los 290 millones. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro. Gracias. Hasta la próxima.